¡Suscríbete al canal! Fernando Cortizo, cantautor uruguayo coloniense, allí de Juan de la Casa, que tiene una fira prevista en breve, ya la próxima semana rumbo a Argentina estará Fernando Cortizo y también anticipando lo que será la salida ya, luego del mundial de su nuevo disco titulado Respira. Fernando, bienvenido a República Radio. Mariana, un placer estar acá. Fernando, ya habías estado, pero en el estudio. Habías estado en el estudio, sí. De la 14.10, también compartiendo música. Decíamos ahora con una gira que se viene la semana que viene. Es una pequeña gira, son dos fechas, la semana que viene, sí. Digo vamos porque son fechas compartidas con Nicolás Klicic, que es cantautor uruguayo, y Marcela Cerabolo. Estaremos compartiendo en Santa Fe el viernes que viene y en Paraná, y con dos cantautores allá también. Está bueno, el intercambio de música y de sonido está siempre enriquecedor. Marcela, que además ya también la tuvimos en el escenario, Marcela Cerabolo, estuvo tocando aquí en el escenario del MAM, en una de las transmisiones de República Radio, en el marco de lo que había sido su presentación, la previa a la presentación en la sala Hugo Bancho del show. Sí, estuvo muy buena, toqué ahí como invitado. Estuviste como invitado también, así que bueno, un honor también tenerte aquí en esta jornada, Fernando. Vamos a iniciar con cómo nace primero el Fernando Cortillo, cantautor. Bueno, yo arranqué a estudiar guitarra a los 15 años, pero digamos que a los 18, por ahí, arranqué como a componer canciones. Quizás haya intentado desde un principio, pero digo, siento que a partir de ahí entré como a terminar canciones, ¿no? A sentir que estaba componiendo. Y desde ese momento dijiste, bueno, este es el camino, la música. Sí, en realidad yo, este, como que siempre lo supe, incluso antes de arrancar a estudiar guitarra, este, como me crié un poco en ese ambiente también, porque mi viejo es músico, este, y bueno, siempre hubieron guitarras y música sonando en casa. Y además, Juan Lacaze, la tierra del cabalero. Sí, de Villa Pancha. De Villa Pancha, ¿verdad? Cuánta, también, en el ADN de esa zona también está la música, ¿verdad? Y fue algo que yo siempre sentí que iba a ser eso, ¿no? No, no, nunca, ni siquiera me lo plantee decir, bueno, voy por este camino, sino como que, no sé, desde siempre sentí que la música iba a ser lo mío. Fernando, si te tuviéramos que catalogar, digamos, dentro de una categoría, canto popular, podemos decir, ¿cómo te ubicás tú? Como dice... Siempre es difícil, ¿verdad? Sí, como dice Kevin Johansson, este, desgenerado, este, porque, sí, realmente no siento que tenga un género, este, determinado, sino que, que, digo, voy por diferentes caminos, este, y bueno, hay como una fusión ahí, este, también con mucha influencia de la música radioplatense y la música brasilera, sobre todo. En ese sentido, bueno, ¿en qué se diferencia el disco que viene en camino, como anticipábamos hoy, respira de tu anterior trabajo discográfico? Bueno, en este disco en particular, aparecen un poco también las influencias brasileras que, de repente, en el otro no. También hay, digamos, hay, digamos, a nivel de color, de tímbricas, hay, digamos, más instrumentos. Digamos, en el anterior yo toqué solo guitarra de nylon, más, bueno, batería, bajo, algunos vientos. Pero en este, a nivel de, 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 de cuerdas, digamos, hay, digamos, más colores, porque, bueno, en este toqué guitarra eléctrica, guitarra de nylon, guitarra de acero. También se metió, este, Fede Graña, que fue el que lo grabó y que lo produjo junto con José del Acua, este, también metieron, este, guitarras de doce cuerdas, una caipira nordestina, eh, hay un charango también. Bien, entonces, está, es como, está todo más, se exploró, se exploró un poco más, sí, a nivel de, de, de timbres. Este, también hay vientos, invitados, hay batería, bajo. Este, quedó medio dividido entre una parte más acústica y una más, más eléctrica, digamos. Está bueno, el, el eclecticismo a la hora de presentar un disco también está bueno, porque abarca de alguna manera también a, a, a varios gustos musicales. Amigos, para quienes nos están siguiendo a través de la 1410, estamos con Fernando Cortillo, cantautor uruguayo, que está presentando, eh, lo que será el adelanto de lo que viene, el, su nuevo disco, Respira, que, muy amablemente, está guitarra en mano aquí, en el escenario del mercado agrícola de Montevideo, para compartir sus canciones con todos nosotros. Si te parece, Fernando, compartimos ahora un tema. Dale, cómo no. Contanos, Juan. Este, bueno, eh, puedo tocar la canción que le da título al disco, que se llama Respira, que ya de paso, digo, que lo, lo voy a estar presentando el 4 de agosto en la sala Hugo Balso. Bien, ya tiene fecha de presentación, 4 de agosto, sala Hugo Balso. Este, bueno, ya las entradas se encuentran ahí hace un tiempito en Picantel, y de paso le mando un saludo a mi querida Bárbara Irre, que es, este, una argentina que, que estará abriendo el show, que es una de mis invitadas especiales. Está bueno. Así que, bueno, le mando un saludo allá. La saludamos también desde aquí, desde República Radio. Bueno, bueno, respira. Respira. Ah, 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 ah Indiferente van corriendo los días Unas veces tiene un aire lento, otras un canto liviano Se respira, se respira, se respira Más diferente tan sorprendiendo esos días Negra sombra alumbra pensamiento, otras crece limpia claridad en tu melodía Tu melodía Quise ser experto, driblear, dejar atrás las heladas que antepone la cabeza Y el horizonte que no se deja abrazar, pero un resorte al fin Y buscando en la belleza Quise ser experto, driblear, dejar atrás las heladas que antepone la cabeza Y el horizonte que no se deja abrazar Indiferente van corriendo los días Unas veces tiene un aire lento, otras un canto liviano Se respira, se respira Se respira Se respira Estamos escuchando en vivo a Fernando Cortillo, cantautor uruguayo Que presenta el próximo 4 de agosto su nuevo disco titulado Respira Y estamos escuchando justamente este tema Que da nombre a su nuevo trabajo discográfico Fernando, decíamos lo presentás por el sello Ayui Sí, sale editado por el sello Ayui Es el segundo disco que saco por ahí ¿Cómo es el proceso para los que no conocen El proceso de hacer un disco? Porque imagino a la gente, bueno Llega a la disquería o a donde adquiere el disco Y bueno, ya está esa cajita Pero hay mucho trabajo detrás ¿Cuánto tiempo lleva llegar al disco? Y lleva bastante En mi caso se podría decir que Bueno, un año y pico Porque en realidad lo había empezado a grabar en el 2015 Cinco canciones Llegué a grabar guitarra y voz Y bueno, después no lo pude seguir grabando Pero en el periodo anterior De los fondos concursables Del Ministerio de Cultura Me salieron los fondos Y bueno Gané los fondos concursables Y pude grabar el disco Que me llevó todo este año Y bueno, no solo la grabación Es complicado en el tema Bueno, que hay que coordinar con músicos Los músicos que están invitados Después viene el proceso de mezcla De masterización del disco Después está la parte del diseño ¿No? Del arte de tapa Son un montón de cosas, ¿no? Que hay que coordinar con mucha gente Para que luego El producto luego terminado Y bueno, después mandarlo al sello Hasta, bueno, que el sello se encarga De, digamos, de editarlo De hacer las copias De esos discos Trabajaste junto a Fede Graña Sí, Fede Graña En la grabación ¿Cómo fue ese proceso de trabajar junto a ellos? Fue muy lindo Muy lindo porque es una persona Muy abierta Y bueno, muy talentoso Igual que José Y bueno, nos divertimos un montón Estuvo muy Fue una experiencia muy linda, la verdad A la hora de elegir La cantidad de canciones E incluir en ese disco Imagino que debe ser No debe ser tarea sencilla Seleccionar Cuál Cuál sí, cuál no Ajá ¿Cómo fue ese criterio A la hora de decir Bueno, vamos a incluir estos temas Vamos por este lado? En mi caso Bueno, tampoco soy tan prolífico Digamos Como para decir Bueno, tengo Un montón de canciones Y tengo un montón para descartar Sino que bueno Las que voy componiendo Y más me gustan Son las que quedan De hecho en este disco Hay una canción Que tiene más de 15 años Y bueno No entró en otros discos anteriores Pero me pareció Que venía bien ¿Cómo se llama esa? Se llama Sigues Sigues Y me pareció Que estaba bueno Darle la oportunidad De que estuviera en este disco Después hay canciones Que fueron entre Compuestas Entre el periodo En el 2014 Hasta ahora En el 2014 Salió el otro disco El disco Fluye Y hay algunas Incluso que las compuse Este año Mientras estaba grabando el disco Compuse Y iban saliendo Existe eso Y quedaron en ese disco Porque otras que pensaba grabar Quedaron afuera Quedaron afuera ¿Existe eso de la inspiración? ¿Llega la inspiración en algún momento? ¿O simplemente es sentarse y decir Bueno, hay que hacer una canción? Vamos a escribir ¿Cómo es el proceso creativo? Al menos Varia mucho De músico al músico Como decía Picasso Que me encuentre la inspiración Trabajando Claro Si uno no se pone Digo Yo no suelo ir caminando Y que me bajen Los angelitos me dicten Tengo que Digo Cuando agarro la guitarra Me resulta Bastante fácil Digamos Componer música Pero ya el tema de la letra Es algo que me requiere Más trabajo Bien Si tuviéramos que Definir Por qué lado conceptual Va este disco Nuevo Respira Que sale el 4 de agosto ¿Cuál sería el hilo conductor? Si es que lo tiene Tal vez Tal vez no Si hay disimilitud Digamos De temáticas Pero bueno La palabra respira Aparece en dos canciones Y bueno Y tiene como un significado Muy importante Creo que Que era el nombre Del disco Aparte Que tuvo Es como un disco Que respira Que nace ahí Después de tanto tiempo De esperar Y de trabajar Está bueno Decías que tenías Varios invitados Artistas invitados En el disco Si Hay un montón Por ejemplo Batería Estuvo Jerónimo de León Embajo estuvo Nico Román Que toca con Fede En Los Prolifos Bueno Después estuvo Jorge Alastra Como invitado Cantando en una canción Estuvo Martín Beroa Que es un amigo Bueno Vieron Los vientos Los tocaron Lucía Espósito Y Daniel Pena Marcela Sarabolo Estuvo también Haciendo Coros En una canción Nico Galván En Pandeiro Hubo Diogo Martins Un brasilero Que lo conocía Acá Y lo invité A grabar En una canción Y bueno Él grabó Allá en Río de Janeiro Grabó Su parte En la guitarra Y bueno Luego mandó La pista Lleno de invitados Está buenísimo Está buenísimo Los que faltaron Por favor amigos Escuchamos En este disco Respira Que será presentado Reiteramos El 4 de agosto En la sala Hugo Balso Allí del Auditorio Nacional del Sol Además es una sala Que es muy Muy intimista Que permite también El encuentro Y el artista Espectador De una manera Más cercana ¿Verdad? Eso es lo que permite La sala Aparte de que El escenario Digamos A nivel del piso El público Está más arriba Eso está bueno También Queda en otro nivel El público Es verdad Amigos Estamos hablando Con Fernando Cortizo Que presenta Respira El 4 de agosto Reiteramos A la Hugo Balso Gracias Fernando Por estos minutos Aquí en República Radio Se nos va Fernando A Buenos Aires A Argentina Santa Fe En realidad De gira Y bueno Después al regreso Entonces estará También seguramente Girando Y cantando Por otros Escenarios Montevideanos Previo A esta Presentación Oficial De Respira El 4 de agosto Muchas gracias Muchos éxitos Con esta Presentación Amigos Cerramos esta Transmisión especial De República Radio Desde aquí Desde el mercado Agrícola de Montevideo Con música Con Fernando Cortizo Que pasen bien Ya se quedan Ustedes En la sintonía De la 1410 Que ya comienza La voz De la 1410 Bueno Esta se llama La hidratada flor También de Instruencia Brasilera Es un Sandombe Me dijeron Es una mezcla De candombe Y samba Brasilero Son expertos Alquimistas En la conversión Lloras Y secas En Jugosa Canción Lloras Y secas En Jugosa Canción Que no duermen Quieren Manzana De Dios Reflotar La luna Cantarte A vos Que no duermen Quieren Manzana De Dios Reflotar La luna Cantarte A vos Astraídamente Dan su tacto Al barro Eclosión De ideal Encausando El caos Que no duermen Quieren Manzana De Dios Reflotar La luna Cantarte A vos Que no duermen Quieren Descolgar El sol Y al desierto Ver La hidratada Flor Y al desierto Ver La hidratada Flor Son expertos Alquimistas En la conversión Y ahora Se casen Jugosa Canción De horas De horas Ten luces y un faro de horas extras, ven jugosa canción. Que no duermen, quieren manzana de Dios, reflotar la luna, cantarte a vos. Que no duermen, quieren descolgar el sol y al desierto ver la hidratada flor. Y al desierto ver la hidratada flor. Gracias por ver el video.